Y un juez de control de garantías envió a la cárcel a los tres presuntos integrantes de la guerrilla del ELN que fueron capturados en Arauca. El cuarto, que tenía orden de captura, se logró escapar. La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Víctor Manuel Palencia Polo, alias Cenizo, Pablo Ramón Ávila Cuenza, alias Pablo Homérico y Edgar Danilo Heredia Blanco, alias Danilo, quienes serían integrantes de una estructura del Frente Domingo Laín Saez, de la guerrilla del ELN y responsable de varias acciones violentas en Arauca. Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó los delitos de rebelión, secuestro extorsivo, extorsión agravada y concierto para delinquir. De igual manera, solicitó la imposición de medidas de aseguramiento en centro carcelario, petición que fue aceptada por el juez de control de garantías. Estas tres personas son señaladas de realizar seguimientos y vigilancia a la Fuerza Pública para la planeación de atentados en su contra. Adicionalmente, se les atribuye amenazas y hacer exigencias económicas mensuales a ganaderos, comerciantes y contratistas del sector petrolero de Arauca, alias El Cenizo, Pablo o El Médico y Danilo fueron capturados en una acción conjunta de la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional en la ciudad de Arauca. En total, se realizaron cinco diligencias de registro y allanamiento en las que se incautaron unos lentes deportivos que tenían una cámara de video oculta, la cual era utilizada para hacer vigilancia a los integrantes e instalaciones de la Fuerza Pública. Este resultado hace parte de los lineamientos establecidos por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, como parte de la ofensiva frontal contra el crimen organizado.